Encontré el otro día una carta perdida La recogí del suelo temblando de emoción Me iba tan doliente de un amo desgraciado Que llegó hasta mis manos por la casualidad La carta estaba estricta con tinta color rosa Tenía sabor de llanto y desesperación Así decía la cara la marcó respuesta Porque tú me desprecias maldita maldición Devuélveme mis manos si es que ya no me quieres No vayas a tirarla, te pido por favor No vayas a tirarla, te pido por favor No vayas a tirarla, te pido por favor Maracón, ten compasión No vayas a tirarla, te pido por favor Maracón, ten compasión Devuélveme mis manos si es que ya no me quieres No vayas a tirarla, te pido por favor No vayas a tirarla, te pido por favor Yo guardo con esmero Tu blanco pañuelito Borgado con tu pelo Maracón, ten compasión No vayas a tirarla, te pido por favor No vayas a tirarla No vayas a tirarla No vayas a tirarla de la tira Mira que ya estoy cansado de tu And bliada Recuerda que eres la causa de todas mis aventuras Te dije que no volvieras a perturbarme la vida Retírate de mi lado, no quiero ver tu figura Mira que ya estoy cansado de tu frecantacerita Recuerda que eres la causa de todas mis desventuras No, 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 es que no quiero más tu amistad Recuérdate bien que yo siempre te he dejado en paz No, 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 es que no quiero más tu amistad Recuérdate bien que yo siempre te he dejado en paz No, 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 no Recuérdate bien que yo siempre te he dejado en paz. Yo nunca te he molestado y siempre te he dejado en paz. ¿Por qué no me dejas quieto si yo no te quiero en mi casa? No, 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 es que no quiero más tu amistad. Recuérdate bien que yo siempre te he dejado en paz. No, 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 es que no quiero más tu amistad. Recuérdate bien que yo siempre te he dejado en paz. No, 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 no. No me culpes de ingrato, ni creas en mis palabras de amor. Yo no he querido nunca, ni tanto que he creído, que haya quien sienta por mi unión. Este mundo está lleno de tantas falsedades, que es imposible pensar en ser feliz. Tú me quisiste hoy, pero quizás mañana, olvidando el pasado, apenas si te acuerdas de mí. Nunca creas en promesas, ni tampoco en juramentos, ni olvides que las palabras todas se las lleven el viento. No, 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 no. Nunca creas en promesas, ni tampoco en juramentos, ni a nivel que las palabras todas se las lleva el viento. No, 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 no. Quiero que escuches mi gira y ella con sus dulces trinos. Te dirá prenda querida, aquel sueño tan divino. Soñé que yo, soñé que estaba sentada bajo un árbol de cerezos, y que yo te contemplaba, implorando de ti un beso. Y que luego te besé con todo mi corazón, pero cuando desperté, se fumó aquella visión. No, 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 no. Soñé que estaba sentada bajo un árbol de cerezos, y que yo te contemplaba, implorando de ti un beso. Y que luego te besé con todo mi corazón. Ahora pido a ese Dios omnipotente, que convierta aquel sueño en realidad, y que la dicha nos ponga frente a frente, para adorarte con pasión o mi deidad. Y que la dicha nos ponga frente a frente, para adorarte con pasión o mi deidad. Y que luego te besé con todo mi corazón. Marcharás, ya lo sé, a la guerra te vas, y has de volver triunfante ya, cuando en el mundo reine la paz. Fue ensa, ya lo sé, si no te besé. Música Marcharás ya lo sé, a la guerra te vas y haz de volver triunfante ya cuando es el mundo rey de la paz. Ves con valor hasta luchar por ese olor de amar la patria y la libertad. No habrá quien mantien las blancas palmas de mi bandera y tu esplendor. Alto, muy alto, entre las palmas de mi serrullido, será un escudo por tu valor. Alto, muy alto, entre las palmas de mi serrullido, será un escudo por tu valor. Alto, muy alto, entre las palmas de mi serrullido, será un escudo por tu valor. Alto, muy alto, entre las palmas de mi serrullido, será un escudo por tu valor. Alto, muy alto, entre las palmas de mi serrullido, será un escudo por tu valor. Música 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 ¿Te acuerdas cuando dijiste tal despedirte de mi? No me olvides papi tanto que tu eres todo mi querer. Música 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 Música